desde, ¿cómo se llama el lugar? San Antonio, ¿pero cómo se llama el equipo? San Antonio Unido, ahí está, muchas gracias Chuy. Bueno, pues ahora sí ya dejé listo ahí el lugar, porque quiero presentar un buen compadre y amigo mío, tengo el honor de conocerlo desde hace muchos años, le he aprendido mucho, y la verdad es que se le quiere, se le aprecia en extrema demasía. Muy selectivo con las entrevistas que acepta, nos tardamos seis años en convencerlo de que viniera a Desvelados, pero es un honor tenerlo aquí, no sé con quién está hablando, por teléfono, pero es un honor tenerlo, y aquí, señoras y señores, Omar Rafael Chaparro está en la casa. Compadre, amigo, bienvenido. Qué bonito. Sensei. Muchas gracias. Siéntate, papá. Un aplauso a Juan Ramón Palacios. Ves que si cabe Susana, te dije, güey, te dije, si cabe Susana. Si ya vino la castañeda, víctimas del Dr. Cerebro. Ya, oye, era justo y necesario, 29 años y nunca me has invitado. Compadre, si te invité, es más, hasta fuiste el conductor de un evento que yo organizé en Chihuahua, de Dino 95 y Dino 99. Te tocó Zurdo y Jumbo. Es correcto. Sí, pero aquí a Monterrey nunca me invitaste. Pues es que no querías venir. ¿Está marido esto? Es para ti. Te traje un chorro de regalos, güey. ¿Y por qué está mordido? Ah, porque le mordí un pedacito. Neta, me das tamarindo mordido. No, hay uno cerrado. Traigan el tamarindo cerrado. Ese es el mío, güey. Sí, ahorita no se puede comer esto porque tú... No, no, porque digo, yo no tengo nada, pero dale. No, mira. No iba a empezar con los regalos, pero mira, estos las hizo. Aquí está, mira, aquí está. Cerrado, cerrado. No, pero no es el mismo. Ese está gordito y ese está flaquito. Nada más lo enrollas y ya, güey, es lo mismo. Este me las trajo a un chavo que trabaja aquí, que siempre se me olvida el nombre. Aldo. Armando. Armando. Ya nos dimos cuenta. Armando dijo, eh, güey, pa' amar chaparro. Los regalos cierran hasta el final, pero ya te los traje. Son unos buñuelos. CM Gourmet. ¿Cómo que al final, ahorita? De una vez. Ah, bueno. Va a falta que me vas a querer dar tequila hasta que se acabe el programa. Si me vas a dar tequila, déme una vez. Ah, no, ahí va. Vamos a dar tequila desde el principio, pero no quiero decir quién no nos dejó traer. Dinos. Guillermo Franco, ¿quién es? No voy a decir quién, pero bueno. Aunque sea sanitizante o algo. Ángeles, sí, tráiganle gel que tomen. No, no te creas. En las rocas. Bueno, y esta te la manda una pintora muy famosa de Monterrey que se llama Paola Altamirano que ahorita está haciendo, que está pintando sudaderas. Paola Altamirano, muchas gracias. Y gracias al de las canelitas, Armando Miramontes. ¿Cómo se llama? Armando Castilla. Ah, bueno. Tú le dijiste Aldo, o sea que... Sí, sí, me equivoqué. Y ese te lo manda Paola. ¿Y qué más regalos había? No me acuerdo qué madre trajimos, Omar. Ay, no se hubieran molestado, mira. Y a mi niña le encanta. Sí te puedes llevar a ese Arturito. Ay, los de Kiss. Ramiro, échalos en la mochila porque se me va a hacer... Oye, mira esta. Agárramela. ¿Qué tal? ¿Y si se oye? ¿Si se oye? No, ya no se oye. Abajo, abajo trae el micro. Ahí. Eso, compadre. Va a ser una... Pero tómalo. Sí, dale, dale. Ahí enfrente, ahí enfrente. Aguas con la cámara. Yo hago el rido, yo hago el rido. Soy fan de estas cosas. Yo también, compadre. Acabamos de regresar del Desvelados Tour de Disney. Nos fue Pocahontas, güey. Ah, ¿de veras? Ah, sí te vi en Disney. ¿Hiciste el programa desde allá? Sí, el día 26 va a salir. Sí, rompela, rompela, compadre. Ayúdame, pues es que no puedo el micrófono. No, no, compadre, no te preocupes. No, ¿por qué está tan frío? ¿Está muy frío tu estudio? Me perdonas, porque tampoco el tuyo es caliente allá en Estrella TV. Si tienen pala aire acondicionado. No, estoy igual de frío, pero dije, aquí voy a estar más calientito. Prendale la calefacción a mi compadre, por favor. Hoy va a bajar la temperatura a 4 grados al rato. Dice, hola Omar, soy Pau, artista plástica, y ahorita en estos tiempos, pues, eh, quise empezar a hacer cosas nuevas. Siempre he sido tu superfan y te hice una sudadera al enterarme que ibas a estar en Desvelados, el mejor programa de todo el país. Y por eso no dudé ni un segundo en mandártela. Te admiro, me encantas tú y tu esposa. Me encanta tu forma de ser. Somos fanceses. Fanceses. Ah, pues, que no trae acento en la de sobres rújulo en pasado participio. Te mando un saludo. Ay, no, mami. Besos y abrazos. Paola, para que la guardes. Paola, no le hagas caso, está hermosa esta. Me encanta que mucha gente se reinventó con la pandemia, ¿no? Hasta los artistas, ¿qué hago? Pues, sudaderas. Está cañón. Como dicen, la necesidad es la madre de la innovación. Es correcto. Muchas gracias, Pau, y a toda la gente que está echándole muchas ganas en esta pandemia. Oigan, y si le quieren hacer preguntas a mi compadre y amigo Omar Chaparro, con confianza, mándenos su video. Se va a quedar hasta las 4 de la mañana aquí con nosotros. Para que no lo esperes. Para que no lo esperes, comadre. Grábate un video así. Ese no es, güey, es este. Pero este está gordito, el flaquito no me gusta. Viero que el chupado tuyo. Salud, compadre. Salud. Ahí está. Eres fan del tamarindo y de los chocoroles, ¿verdad? Lo que no pica. Lo que no pica. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste, güey? Ah, gracias, pacote. Pues es que no le ponen... A ver, se vuelve a editar. Eso. Ah, estamos en vivo, ¿verdad? Sí, güey, es en vivo. Si le quieres hacer una pregunta a Omar Chaparro, mándanos tu video así en horizontal, por favor. Mándanos tu video ya. Aquí está el teléfono. 8123-527866. 8123-527866. Para cualquier pregunta. ¿Puedo decirle a la gente que nos vea? Claro. Voy a hacer... ¿No estás compartiendo la... Ay, güey, mire el canelo encuerado. Abrí mi Instagram y me salió el canelo encuerado. Ese es el close-up. Acércate un poquito más. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va el muletas. Ahora vamos a hacer el reto canelo. A ver, a ver, a ver, deja que le switche la de arriba. Ahí está. El reto canelo encuerado, pero Juan Ramón, a ver, te pongo luz neón y lo haces. Ahí va. No, ¿sabes qué vamos a hacer, Omar? Te prometo, si quieres, te lo iba a decir al rato, pero de una vez, la casetera dice que fiestón. Sí. ¿Cómo ves si al rato los presentamos en pelotas? ¿Como el canelo? ¿Como el canelo? ¿En pelotas? En pelotas. Yo te apoyo. Digo, está haciendo frío. Va a ser puro midshot, no vaya a ser. Ok. No, van a decir que... No tienes la barra de que estaba haciendo frío. Amigo, ya vine aquí, yo vengo dispuesto. O sea, tomé un avión para estar en tu programa en media pandemia. Tres aviones. Los Ángeles, DF, DF, Argentina, Argentina, Monterrey. No, estaba en México. Ah, ok, ok. Pero de todas maneras, oye, ¿quién viaja en pandemia? Tiene que haber cariño, ¿no? Claro. A ver, espérame. Ayúdame a hacer un Instagram Stories. Tú estás en tu casa. Oigan, chulados, chulados, estoy en vivo en el programa de Juan Ramón Palacios, desvelados. ¡Eh! Véanos, vean. ¿Dónde lo pueden ver? ¿Dónde lo ven? En el Canal 6, por supuesto, a nivel nacional. Y en todos los sistemas, Comcast, DirecTV, en el Rocu Pirata, en todos lados. Y, por supuesto, en Facebook e Instagram y Twitter. Desvelados, en vivo. Aquí estamos hasta las... Ya se acabó este, camarada. Oye, Omar. Bien rápido, bien rápido. Me gustaría empezar desde el principio. ¿Cómo le hace un huerquillo de Chihuahua que vendía Chile, Chilaca o Xochenta, a llegar a hacer una película con Nick Nolte y con este Durmel? Josh, Josh Duhmel. Josh Duhmel. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, siempre era ese era tu sueño. Digo, yo me acuerdo en la plática, en la conferencia que diste, pues eres como que el chistosillo del salón. Pero de ahí a Hollywood, a ganar en dólares. No, también ganó en pesos. Y, fíjate, tristemente ganaba en pesos y gastaba en dólares. Ahí sí estaba yo, era un desastre. Pero, bueno, cuando está en tu pregunta, no sé, creo que todo ha sido parte de muchos años, de insistir, de buscarle, de tropezarme, de pensar que ya lo había conseguido y darme cuenta que me faltaba mucho. Y cuando menos lo esperas, suceden las cosas. Como decía mi abuelo, Dios no se queda con el esfuerzo de nadie, ¿no? Y esta película que se llama Blackout, precisamente con Nick Nolte y Josh Duhmel y Abby Gornish, una película de acción, muy interesante, donde voy de villano. Eres el malo. Estaba yo en Los Ángeles haciendo el programa de Tonight allá en Estrella TV y me dijeron, oye, un casting, pero tienes que entregarlo mañana. Y yo tenía dos programas que grabar ese día, o sea, no tenía tiempo de hacer el casting. Urge, si te interesa, le dije, pues sí. Entonces me grabé en el cuarto del hotel, puse el celular así recargado. Me acuerdo que hasta mi manager me dijo, hubieras quitado las papitas, o sea, un desmadre mi cuarto y se veía ahí. Pero ahí me aventé el casting. Y la verdad, te soy honesto, dije, pues lo voy a mandar por no dejar, pero obviamente no me voy a quedar. Y de repente a la semana me dijeron, pues ya estás en la película y acabamos de terminar hace una semana. Ayer acabaste el rodaje. Ya. Pero quiero que me platiques qué tan diferente es el Omar de ahora al Omar de estas fotos, al Omar bebé, al Omar niño. Ese Omar que empezó en Chihuahua, ¿eras el chistoso de la familia? ¿Eras introvertido? ¿Eras el bueno, el malo, el feo? No, siempre fui muy locochón, siempre fui un niño muy inquieto. Yo creo que, yo creo, mi querido Juan Ramón, que ahorita me preguntó uno de tus amigos allá, me hicieron una entrevista y me dijeron, ¿en qué momento de tu vida te encuentras? ¿Estás en un buen momento? Le dije, estoy en el mejor momento de mi vida. No por la parte económica o de trabajo, éxito, porque eso a final de cuentas es muy... Efímero, sí. Muy efímero y relativo. Pero estoy mejor que nunca porque precisamente esta pandemia a mí me ayudó a mirar hacia adentro y a reencontrarme con el niño que está ahí, que estás viéndote en las fotos. Cuando somos niños no tenemos tantos prejuicios, o no tenemos prejuicios. Somos el alma pura, natural, conectada con el cielo. Cuando... ya me voy a ir muy religioso, pero realmente esto es lo que pienso. Cuando dice la Biblia que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, no se refiere a que Dios está pelón como tú, chaparro, se refiere a el alma. Y el alma tiene esa conexión divina. Y a medida que vamos creciendo, entonces vienen los complejos, los miedos, verse en Instagram y quererse parecerse al otro o comportarse como tal persona, etc. Y perdemos, tapamos, bloqueamos nuestra verdadera esencia. Claro. Y esta pandemia a mí me ayudó en estos momentos de ansiedad, incertidumbre. Empecé a meditar y dije, quiero ir a abrazar al niño, al Omar de cuando tenía 7 años, 8. Y fue un ejercicio y lo abrazaba y le decía, ¡Ey, compa, estás poca madre! Esa madre cuando quebraste el camión, el vidrio del camión que te regañaron. ¡Estuvo bien! No te acomplejes. O el Omar de Black and White, cuando se equivocó, cuando lo corrieron, cuando se peleó. Hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías, perdónate. Y me abrazaba y me abrazaba. Y te juro que a los 15 días de hacer esta meditación, empecé a darme cuenta que era el niño ese de los 7 años. Y estaba feliz. Y al menos ahorita, siento que soy un pinche niño de 46 años. Y me siento mejor que nunca. Y no me importa lo que digan y lo que me juzguen, porque estoy siendo yo. Y eso es lo más difícil. Tú lo has de saber. Pero ser tú, atreverte a ser tú, es la parte más difícil de ser humano. Pero cuando lo consigues, what the heck? Exactamente. El único camino es para arriba. Y mira, pues aquí tengo mi juguetería por lo mismo. Mira, pues tú eres un niñote. Sí, compa, ni modo. Yo me acuerdo de ti, en D95, en Chihuahua. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste en radio? 21. Fue en el 96. Ah, ya dije miedo. No, se me hace que fue antes, compadre. Porque yo fui con Zurdo, ah, sí, fui en el 96, finales del 96 con Zurdo, que acababan de ganar la batalla de las bandas. Fue Chihuahua con Zurdo y Jumbo. Sí. Y me acuerdo que se acerca, yo pensé que estaba más huerco, que se acerque y me dice, ¿puedo conducir? Y yo, sí, compadre, dale. Y tú y Perico condujeron y presentaron a Jumbo. Me acuerdo clarísimo. Y luego su programa se hizo tan exitoso en radio en Chihuahua que se empezó a transmitir también aquí en D99. Es correcto, los fines de semana, ahí estábamos. Con mi compadre, el Comanche. Eres tú, compadre. Iván, sí. Ahí estaba en el balneario Joaquín Amaro, ahí ligándome las muchachitas. Y buena foto. ¿Qué tal, compadre? Sabes que es bien triste porque antes no había celulares y mi mamá casi no compraba estas cámaras que tenías que revelar. Entonces tengo muy pocas fotos de mi pasado, de mi infancia. Fíjate que no, nosotros también guardamos muy poco. Ahora viene el aniversario de los velados y guardamos muy pocos VHS, compadre. VHS. Sí, yo tenía, cuando me fui a México yo llevaba mis demos de lo que hacía, porque también hace televisión en Chihuahua. En VHS llegaba a Televisa y a TV Azteca con mis casetzotes, aquí es lo que hago. Y se los dejaba así, ah, y le echamos unos ojos y lo tiraban a la basura. Oye, sí, siempre, siempre los demos eran así. Pero ¿cómo nace la idea de hacer bromas en la mañana? ¿A quién se le ocurre? Fíjate que cuando yo fui a la radio en el 96... Con Adrián Peña. Con Adrián Peña, peris, compadre, ya bueno para nada. No, muy rudo. Saludos a Adrián Peña, aquí vive en Monterrey. Aquí vive un abrazote a mi compadre Adrián, mi maestro, un abrazo. Sí, Adrián, ¿es tu maestro? Bueno, pues es maestro de todos de alguna manera. Yo fui porque estábamos haciendo unos shows en una discoteca que se llamaba Noches de Calabozo. Claro. Hacíamos muchas bromas y me imitaba a Michael Jackson y demás. Entonces fuimos a grabar el comercial a Multimedios Chihuahua y me asomé y estaba el programa Perico Padilla con otro cuate que era un judicial federal. Uno gordo así que le decían el alacrán. Pero ese, como era judicial, faltaba mucho. Entonces ellos se dedicaban a hacer bromas. Y me dijo el Perico, oye, este, pues no vino mi compañero, tú eres bueno para las voces. ¿Le entras? ¿Te vienes mañana? Le dije, sí. Y llegué y ya nunca me salí del programa. Ándale. O sea, empezamos a hacer bromas y fue... Yo me acuerdo de la viejita, era tu voz clásica. Doña Chole, o sea... Hoy, 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 escucha. Ciudadanos, contribuyentes de la conciudadanía chihuahuense del Estado. Chole, Chole. Con seguridad, alcanzaremos las propuestas que requerimos para hacer una gobernatura digna de la populación. Chole, Chole. Quédese con Chole. Porque no vamos a quedarnos con los brazos cruzados. Que a reprimirnos como coyotas heridas en su guarida y en su madriguera. Chole, Chole, Chole. La candidata doña Chole. Nosotros somos como una gavota. Yo sí creo que hubiera hecho mejor papel de presidenta que... Ah, ok, síguele, síguele. Y luego... Doña Chole. ¿Cómo nació Doña Chole? Doña Chole nació haciendo bromas primero en mi casa. Es que cuando me invitaron a hacer bromas, yo ya hacía bromas. Me encantaba. Desde niño. Desde los siete años, agarraba el teléfono y le hacía bromas a todo el mundo. A mi mamá le hice una broma que casi se le sale del corazón. Que llegó con mi papá y le digo, mamá, llegó su primo Ramiro de copetes. Era un pueblito ahí cerquita de Chihuahua. ¿Cómo? ¿Y qué le dijiste? No, pues me dijo que si se podía quedar a dormir aquí porque... Pero olía como que estaba borracho. Ay, no estés jugando. Y entró a la recámara y yo había puesto un muñeco con cobijas, con un sombrero viejo de mi papá y botas. Y hasta le eché una botella de tequila para que oliera. Para que oliera. Entonces mi mamá entró al cuarto y vio a un borracho ahí. Junior, ¿quién es? Y ya, pues ya he desmayado. Entonces yo era muy bueno para hacer bromas. Y fíjate, no vas a creer, Doña Chol era tan popular en su momento en Chihuahua. Que un día estaba yo en el baño y llegaron... Se metieron al baño dos tipos trajeados. Iban armados. Y se me quedaron viendo y me dijeron, tú eres Omar Chaparro. Dije, ya valió madre, compadre. Chihuahua, pues tierra caliente. Yo con ganas de decirle, no, Omar Chaparro es pericopadilla. Está en el otro baño. Sí. Pero le dije, no, sí, yo soy. Me dijo, ah, es que el gobernador, en aquel entonces, Francisco Barrio, me dijo, está afuera y quiere conocer a Doña Chole. No. Te lo juro. Entonces yo, pues, que pase. Y llegó el gobernador a conocer, porque él sí creía que Doña Chole era una viejita. De verdad. Y llegó y ya le explicamos. Y dijo, ah, bueno, y le hicimos una broma a su esposa. Obviamente le habló Doña Chole. A ese nivel, o sea, llegó el gobernador a conocer a Doña Chole. Wow, compadre. Era una locura. Wow. Y luego, pues, aquí de Monterrey. Hoy te vamos a platicar, vamos a seguir con esto para que me cuentes cómo brincas al DF. Porque yo me acuerdo que históricamente en el DF no nos querían a los norteños. Digo, todavía. Empezando por los equipos regios, ¿no? Que no nos querían. Y tú muy lindo y siempre muy amable, muy abierto. Siempre te has expresado maravillas de mucha gente, pero a mí me consta, porque yo lo viví, que te ponían las patas y te traían de hacer un Genkidama, un Kame Kamehame, consta. Pero bueno, ese es tema. Después de esta pequeña pausa regresamos, porque Omar Chaparro, y la casetera están en la casa y no te duermas. ¿Sigue viendo? ¡Del Velón!